El despilfarro de recursos en la actual campaña electoral es más que evidente, tal es el caso de la candidata diputada federal por el primer distrito, Leslie Hendrix Rubio, por la coalición Todos por México, a la que ciudadanos de Playa del Carmen han denunciado a través de sus redes sociales que en su desesperado intento por llegar a ganar la candidatura está dando a los ciudadanos despensas y dinero que van desde los 200 a los mil pesos a cambio de su voto. Hendrix Rubio, que no ha logrado desprenderse de la mala imagen del pasado, pretende ganar simpatizantes por medio de ayudas económicas que solo les servirán a los ciudadanos unos pocos días, pero saben bien que no les cumplirá ninguna de sus promesas, expresaron los inconformes. Ante tanto dinero que se distribuye a manos llenas, el INE tendrá mucho trabajo para revisar a cada uno de los partidos y candidatos y ver qué, dónde y cuándo para no rebasar los topes de campaña.